Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto El día de hoy han salido las nuevas cartas tiburoncines que van a venir en la siguiente expansión de Rage of the Abyss Soporte Agua, olvidémonos un poco del juego Vamos a ver que es lo que hacen, ok? Surfacing Big Josu, nivel 4 Agua Pescado 1800, si chicos, el deck pescadito Vamos a ver, solamente puedes activar primero el segundo efecto de los normales de cartas por turno carnavudo Durante tu main phase, si un hechizo es activado ese turno Tú puedes invocar especialmente esa carta desde la mano, y si También, tú no puedes invocar especialmente el extra deck por el resto del turno Excepto monstruos de exit, una restricción que, oye, para este deck no es la gran cosa Pero será genial que no estuvies Si esa carta se invoca de forma normal o especial, tú puedes agregar un fish shark Hay muchas opciones, y creo que algunas nuevas Desde el deck a la mano, o sea, el deck especial, agrega Si esta carta es usada como material para un monstruo exit agua Puede ser tratado como monstruo nivel 3 o 5 O sea, es multiuso, chicos Lo único triste es de que, oye, no está el sapito porque estaba en Amex Pero quizá regrese Entonces ese está, pero vamos a ver en Master Tenemos a Drake Shark, chicos Nivel 4, pescadoncio, es Shark, Drake 1400 Solamente puedes activar el primero y el segundo efecto de nombre de esta carta no es por turno Si esta carta se agrega a la mano, excepto robándola, la puedes invocar especialmente Él la puede agregar porque es fish Sí chicos, es un fish Y es también Shark Sí, es Shark Siguiente efecto, si esta carta es usada como material exit para un monstruo de agua Puede ser utilizado una vez más como 3 o 5 No Si es utilizado para un monstruo exit de agua Que use 3 o más materiales de diferente al anterior Puede ser tratado como 2 materiales Sobre todo para tu Shark Drake Que te piden un montón de materiales Y a este lo tratas como 2 Ok Un Shark Drake Exit Monster Que tiene esta carta como material Gana este efecto Y hay un nuevo Shark Drake por si acaso Una es por turno, tú puedes acoplar dos materiales de esta carta Selecciona un hechizo trampa en el campo Y la copias como material Ok Tenemos Armored Shark O otro Shark Fist que puedes agregar Esta carta siempre es tratada como Armored Exit Chicos, si se considera Armored Exit Entonces la puedes Meter en el combo Armored Exit El que lo busca El que le da la mano Es posible Solamente puedes actuar el primer Segundo efecto con nombre de esta carta No es por turno Tú puedes enviar un Exit Agua, monstruo de la extraña del cementerio Entonces selecciona un monstruo pescado En tu cementerio Con un nivel igual al rank Del monstruo que enviaste Y lo invocas especialmente Ok, revive básicamente Y te da cementerio Durante el turno del oponente Si esta carta está en tu cementerio Defecto rápido Tú puedes seleccionar un Water O sea, un monstruo Exit de agua Que tú controles Y equipa esta carta Como si fuese un hechizo De equipo Y le da 500 de ataque Ya, tú sabes Para llevar el combo De los armores de Exit El Lancer Cuando le equipas Chupa Se chupa al oponente Ya Combo Combo, chicos Vale la pena tener ese combo Luego tenemos al number C32 Shardrake Shardrake Leviathan Rango 5 Recuerda que los de arriba Como que mueven su rango A 5 Que también lo podrías hacer De esa forma Ataque 3100 Pero necesitas 4 monstruos De nivel 5 Una locura Pero Puedes invocarlo por Exit Descargas un hechizo Utilizando un rango 4 Shardrake Exit monstruo Que tú controles Lo cual es más sencillo De invocar Porque son de nivel Rango 4 Este es el rango 5 Y transfirir sus materiales O sea, lo vas a poner Invocar con cierta facilidad Una vez por turno Efecto rápido Pero tú puedes acoplar Un material de esta carta Entonces selecciona un monstruo Con efecto que te pone En control Ni de ese efecto Es un efecto Quick negador Me gusta Para que tenga Disrupción En el tiburoncito Ya que no está La endemoneada rana Y si tú lo haces Su ataque Se vuelve en 0 Ok Además de negar el efecto Lo mandas a 0 Genial Esta carta puede ser Un segundo ataque Durante cada battlefield Pegado dos veces Pega duro Si esta carta Ataca un monstruo En posión de defensa Inflige Piercing Damage Daño penetrante Ok No está mal Luego tenemos El Leviatán Dragon La evolución Al nuevo Leviatán Dragon Por así decirlo Rango 3 agua Dos Kataque Dos monitos De nivel 3 Y solamente puedes activar El efecto 1 y 2 Con el nombre de esta carta Si esta carta Se invoca especialmente Tú puedes agregar Un Virtustream Desde el deck a la mano Que vamos a leer Que es lo que hace Es una trampa buena O sea Disrupción Tú solamente puedes activar Uno de los siguientes efectos Desacopla un material De esta carta No Desacopla un material De este monstruo Y agrega un fish Serpente marina O agua Desde el cementerio En la mano Excepto esta carta Hubiera sido genial Del deck ya Pero voy a recuperar El cementerio Selecciona dos Monstruos de Exit En el campo Y se acopla un material De uno Y se lo pasas al otro Ya Para engordar a uno Con materiales Antes de pasar A la cual Bueno ya Esta carta agrega Una carta que se llama Virtustream Vamos a pasar directamente A lo que agrega Ok Agrega esta trampa Solamente puedes activar Cada uno de los efectos De esta carta Es por turno 1 y 2 Selecciona un pescado Serpiente marino Guagua Monstruo Que controles Y dos cartas Que te pones Controles Y le destruyes O sea Icarus Attack Chicos O también Poder ser el equivalente A esa trampa De los Soul Sword Que destruyes Uno de los tuyos Y dos de los oponentes Igualita Si Básicamente lo mismo Icarus Attack Pero para los pescados Buscable Eso lo hace genial Tu puedes remover esta carta En el cementerio Y selecciona un monstruo Boca Riga En el campo Y aplica estos efectos En base al atributo Si es agua La siguiente vez Que puede ser destruido Un efecto No se destruye Y si es no agua Se vuelve agua Ok Que puedes jugar Con las cositas Con los atributos Y defensa No está mal Ok Ese está bueno Es un exit fácil De invocar Que te da una irrupción Un Icarus Attack Luego tenemos A Aqua Jet Surface Hechizo normal Solamente puedes activar El efecto 1 y 2 Con esta carta No es por turno Cada uno Invoca especialmente Un monstruo En nivel 4 O menor pescado Serpiente Marina O agua Desde tu mano Se mantiene Básicamente Relasa el monstruo Y si lo haces No puedes invocar Especialmente El extra deck Excepto exit Algo que ya hemos visto Antes la restricción Así que no pasa nada Si tu oponente Controla a un monstruo En posición de ataque Tu puedes remover Esta carta en el cementerio Y selecciona un pescado Serpiente Marina O agua Monstruo Que tu controles Y gana mil ataques Hasta la end phase No está mal Ok No está mal Diría yo Sirve Nueva carta de equipo Reincarnate Un Veil Mail O como se pronuncia Esta carta también Se considera Armored Exit Entonces la puedes buscar Con el Exit ¿No? Mira Se considera Armored Exit Entonces son buscables O sea Hace que el engine Armored Exit Sea más útil Todavía Será genial Conozcan los replays Para ver como La locura con esto Un monstruo Exit Equipo Ok Un monstruo Exit Con esta carta equipada Gana estos efectos No puedes hacer por batalla Una es por turno Si es la carta de batalla Si es el turno Efecto rápido Puedes regresar Una carta de equipo Equipada A esta carta A la mano Y entonces inmediatamente Después de que esto resuelva Invocado por Exit Un monstruo de agua La locura Si esta carta se envía Al cementerio Tú puedes activar Este efecto Equípala Desde tu cementerio A un monstruo Exit Que tú controles Durante la fase final En phase No está mal Porque es buscable Porque se considera Armored Exit Supongo Está bueno Y eso se llama Exit Poseidon Splash Pero esta si no se considera Armored Exit Solamente puedes activar El efecto 1 y 2 Con esta carta No es por turno Cada uno Si tú controles Un monstruo Exit Que tiene un monstruo Exit Como material Declarar un atributo Entre los monstruos En el campo Y destruir todos los monstruos En el campo Con ese atributo Que no esté en equipo Con un hechizo de equipo ¿Ya? O sea Básicamente vamos a decir Que es una especie de Un black hole Para un atributo No está mal Tú puedes revolver Esta carta en el cementerio Y se acopla un material De un Exit Y invoca especialmente Un pescado Serpiente Marino Agua Monstruos Desde el cementerio A cualquier campo A cualquier campo O sea Le podrías traer algo A lo oponente también Para chupártelo ¿No? O también puedes revir algo Ok Supongo que no está mal Chicos Y ese es todo el soporte Me gustó No digo que esté Súper roto Pero de momento Me ha gustado bastante Este nuevo soporte Pescado ¿Eh? Más lo que salga Más los combos Que he pasado Por alto Que mañana Deban a aparecer Miles de replays Está bueno Si te gustó el video Comentas Compártelo Like Se pide Bye Bye Bye